No es de cobarde mi alma, no tiembla en la esfera tormentosa del mundo. Veo las glorias del cielo brillar, y la fe brilla igual, armándome contra el miedo. Oh Dios dentro de mi pecho, todopoderosa y omnipresente Deidad, la vida, que en mí descansa como yo en la vida eterna, tiene poder en ti. Vanos son los mil credos que mueven los corazones del hombre, indeciblemente vanos, inútiles como malas hierbas marchitas, o como la ociosa banalidad en el centro de la eternidad. Para penetrar la duda en uno, sostenido tan rápido por tu infinito, tan seguramente anclado en la roca firme de la inmortalidad. Con gran amor universal tu espíritu anima los años eternos, penetra y medita, cambia, sostiene, se disuelve, crea y se levanta. Aunque la tierra y el hombre desaparezcan, y soles y universos dejen de existir, y solo tú hayas quedado, cada existencia existiría en ti. No hay espacio para la muerte, ni átomo que sus fuerzas pueda animar. Tú, tú eres el ser y el aliento, y lo que eres nunca podrás ser destruido. Tú, tú eres el ser y el aliento, y lo que eres nunca podrás ser destruido.